Lo que sea, noventa y whatever, noventa y ocho, noventa y nueve, cien, ciento diez, el crapo va a jugar Infernoplex y tumbar su propio récord que le tumbó al Stepper en su primer intento, sea la madre. Dale crapo. No puedo grabar, no puedo grabar, dale crapo, dale crapo, el crapo empezó a jugar ya y sigue, sigue jugando ahí, el crapo le hizo cien por ciento, ¿no? Dale crapo, voy a ti, sube tu récord. Recuerda el slowdown. Voy a... ¡Gracias! 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 ¡Está bueno grafo! ¡Está bueno eso! ¡Vamos! El Crapo haciendo un 98 en Infernoplex, full combo, el Crapo, ahí tienen, full combo, él no falla en lo lento, se contrae, ¿qué más, qué más? ¿Cuántos meses sin jugar? El alma secreta, dale un mes más, ¿quieren ver la estatura promedio del mejor para el derecho? Ahí, el Crapoquiz, saludos Crapoquiz ¡Qué mal! ¡Cabrón!